Música Hoy en día los cristales ocupan un lugar muy importante en el mundo de la moda y la decoración Los encontramos en los productos de consumo diario, como son la lencería, la bisutería, útiles de escritorio, productos para el hogar Pero hoy vamos a hacer algo de arte con ellos Vamos a hacer un decorado para uñas y un maquillaje para una noche muy especial Soy Adriana Muñoz y les doy la bienvenida a nuestro canal Variedades Carol TV Bueno, aquí tenemos listo el material que vamos a utilizar Tenemos este dispensador que lo vendemos en Variedades Carol Es muy necesario para nosotros separar los hotfix y el tamaño y el color que nosotros vayamos a utilizar Es muy práctico, lo podemos llevar a todas partes Este tutorial es muy importante para las personas que son estilistas, donde ellos utilizan decorados, en especial de uñas Tenemos también esta pinza que se llama Jewel Picker, que es fundamental Porque nosotros en el momento de que vamos a tomar los cristales, pues con la mano se nos dificulta Entonces él tiene en la punta una gomita que hace que los podamos tomar fácilmente Se lo recomiendo muchísimo para utilizar todo tipo de cristales que vamos a pegar También tenemos el hotfix, que es el código 21870 y el código 3516, que son los que vamos a utilizar para la decoración de las uñas Y tenemos el código 21351, que son estas pepitas plateadas que ustedes ven aquí Igual en la entrada del tutorial ustedes van a encontrar estos códigos Bueno, lo primero que hacemos es tomar este pegante Lo primero que hacemos es tomar este pegante que se llama el vieuel Entonces, tomamos un poquito Lo aplicamos en una superficie donde ustedes lo puedan utilizar Preferiblemente que no le den el viento Y lo primero que vamos a hacer es tomar el cristal amarillo Colocamos un poquito de pegante Utilizamos en la uña el fondo de esmalte que ustedes deseen Tomo el centro de la uña, hago presión y ahí lo voy a colocar Después de que he pegado el cristal, voy a empezar a decorar alrededor de la uña con unos microbalines Para que quede lindo Y con una agujita me ayudo a acercarlos bien al cristal Entonces los voy colocando Y con la agujita me voy a acercar Esto lo hacemos muy rápido Porque es muy fácil de pegar Así lo voy haciendo todo alrededor del cristalito Si se le seca el pegante, entonces utilizamos otro poquito Hacemos así Y colocamos un poquito alrededor Y seguimos Bueno aquí ya estoy colocando La última pepita Y miren como queda de lindo También lo pueden dejar así si quieren Pero yo voy a hacer Una florecita Aquí ya acabé Este cristal que utilicé se llama Yonky El color El que está amarillito Se ve divino Ahora voy a aplicar pegante Alrededor porque este se seca muy rápido Y le voy a colocar Y le voy a colocar Este que es de tono cristal Entonces vamos a hacer Lo mismo que hicimos con el anterior Vamos a repartir el pegante Es preferible sacar poquitos Pero no sacar mucho porque este pegante se seca muy rápido Y se puede volver en grumos y nos puede quedar feito el decorado También tenemos que pegar rápido para que no se seque Entonces eso es lo que estoy haciendo aquí Pueden utilizar el pegante que ustedes quieran En mi caso estoy utilizando este que es fácil Y si se nos llega a dañar pues nos permite retirarlo Ahora si saco la cristal y empiezo a pegar Alrededor Y con una agujita Los voy acomodando Hago presión Y así hago todo alrededor Esta piensa es muy fácil De utilizar y muy práctica Esta es un tipo de decoración Muy exclusivo Es muy lindo y a la vez muy sobrio Esta es una flor Obvio que se vería más lindo Una uña un poquito más larga Pero bueno Se entiende Que es lo importante Cuando ya he terminado de pegar Al final pasamos una capa de brillo de esmalte Para sujetar más las piedras También podemos utilizar el pegante a doro Lo que hacemos es Mojar la punta de donde está el pegante Y allí Tomamos El cristal Lo untamos un poquito Y lo pasamos Y vamos a hacer otro tipo de decoración Y lo pegamos Aquí vamos a hacer una crucecita Aquí la finalidad era enseñarles Que tenemos en variedades Carol Diferentes tipos de hotbits Diferentes colores Y diferentes medidas Que nos sirven para decorar uñas Con brillantes Para ocasiones especiales O para usarlos a diario Se ve muy bonito Y es un acabado muy fino Y al final Lo único que hacemos Es colocarle una capa de brillo de esmalte Para que se protejan más las piedras Si ustedes lo desean Si no Si quieren un pegamento más fuerte Recuerden utilizar el pegante a doro Pero con mucho cuidado De no tocar la superficie De los cristales Porque los podrían opacar Ahora pasamos Al maquillaje en el rostro Para hacer un maquillaje en el rostro Lo primero que tenemos que hacer Es hidratar la piel Yo me coloqué algo de crema Me coloqué protector solar Y colocamos cualquier tipo de base Para hacer una capita Y no vaya a irritar la piel Bueno Luego de hacer eso Lo que nosotros Hacemos es utilizar Un pegante Que sea para pestañas Porque es de los más suaves Para el rostro Lo que hacemos es Utilizar cualquier tipo de cristal De los tamaños que ustedes deseen De los colores que ustedes quieran Y los empezamos a aplicar En el rostro Haciendo determinadas figuritas Voy a empezar a aplicar Directamente así Vamos a hacer una crucecita En la frente con el pegante Y vamos a empezar a pegar Unos cristales grandes Que son como los más llamativos Y lo vamos a hacer de esta manera Empiezo a colocarlos Así Decorarse la cara con cristales Es una manera muy fácil Lo puedes hacer desde tu casa Y simplemente tu creatividad Es la que va haciendo Que te vayan fluyendo Cosas bonitas Por ejemplo Yo aquí no tengo ningún patrón Simplemente Voy viendo Que me quiero colocar Que me quiero hacer Y de acuerdo a lo que me vaya saliendo Pues van saliendo Las formas en el rostro Por ejemplo Aquí ya parece como Un decorado de la India Si le pongo un gris en otro color Ahora vámonos para los lados Y Miren como pego de fácil También puedo ir corrigiendo Puedo trabajar con las dos manos Voy a bajar un poco más Y a medida que se me vaya acabando El pegante Lo que voy haciendo Es aplicando Donde me hace falta Bueno Aquí ya me están viendo Por aquí Estoy haciéndole como forma A ver que me resulta Están viendo como me estoy pegando Los cristales Voy a empezar aquí también En la parte de abajo Vamos a ver como nos queda al final Estoy pegando una por una Para poder medir las distancias Donde los quiero colocar Como abajo del ojo Queda en movimiento Entonces lo que hago Es colocar menos Para que no me Pues me quede fácil Parpadear Y mover los ojos Si yo voy a que me hagan Este decorador Donde un profesional Me va a resultar muy costoso Entonces Nuestra consigna en variedades Caro es Hágalo fácil Y rápido Desde su casa Y esto es lo que estamos haciendo Las más pequeñas pautas De cómo se manejan Los hot picks En el maquillaje Con qué lo pueden utilizar Aquí también estoy mostrando Que lo puedo utilizar Con unas pincitas Y le voy aplicando Poco a poco El pegante Y luego estoy voy yendo Donde quiera Bueno, ¿qué tal les parece Cómo me está quedando? Aquí ya Voy a hacer como otro arquito acá Y luego nos ayudamos Con algo de maquillaje Ya eso sí ya es al gusto De ustedes Lo importante es que vean Cómo se manejan Los cristales Que es muy fácil Hacerlo Y queda muy bonito Espero que les guste ¿No? Bueno Aquí terminé de decorar El roso con el maquillaje Ahora lo que yo voy a hacer Es acentuar algo Para hacer notar más el cristal Por ejemplo Puedo oscurecer las cejas Entonces se va a notar más el brillo Entonces vamos a hacer esto Entre yo más acentúe el maquillaje Miren que se empieza a notar más el cristal Voy a hacer algo Por ejemplo Puedo hacer una línea más fuerte Aquí en el ojo De esta manera Miren que se va viendo más Como no Como tipo fiesta Vamos a maquillar mucho más fuerte los ojos Ahí Le vamos a alargar estas puntas Nos podemos maquillar en la parte de abajo Podemos sacar una línea hacia afuera Vamos a hacerlas también acá La idea es que nos veamos maquillados Y muy chic Voy a aplicar algo de rubor Necesito ver un poquito más exagerada Porque pues es un maquillaje Para la noche Entonces estoy simplemente como acentuando El color En el ojo Vamos a oscurecer algo por acá Pueden usar negro también Podemos colocar las pestañas postizas Tengo unas aquí muy naturales Me las voy a colocar Ya quede más llamativa Vamos a colocarnos un tono en la boca Algo más rápido Ponemos algo de brillo Ponemos algo de brillo Si desean le podemos aplicar Pestañina Más color a las pestañas Bueno Y creo que hemos terminado Escucho sus sugerencias Sus comentarios Si tienen una idea de maquillaje Mucho mejor que este Espero que les guste Pueden usar un peinado Pueden recogerse Y colocarse Algunos paletes grandes de cristal Y van a quedar muy chic Para un Halloween Para una noche de disfraces Para una noche de rumba Nuestros cristales son lo máximo Recuerden Los pueden conseguir en nuestra página www.variedadescarroll.net Hasta una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!